El Árbol de la Vía El Árbol de la Vía El Árbol de la Vía Porque como ya sabéis Estamos cuidando de él No solo por el accidente que tuvo Sino por las afecciones graves Que le diagnosticaron Y bueno pues Estamos adquiriendo Mucha más experiencia en ese sentido No solo le estamos dando Cariño, amor Apoyo físico Sino también pues la necesidad de conectarse A el espíritu universal Y bueno es verdad que utilizamos Un tratamiento natural Nosotros no confiamos demasiado En Atiburrar a las personas de Medicina convencional Yo creo que puede ser perjudicial en muchos casos Y en principio pues Ni siquiera Lo pide Mi papá Ni lo pedía En antaño Porque él confiaba más en las hierbas De hecho nosotros contactamos con un homeópata Muy conocido aquí en España Y él nos ayudó A Elaborar Un plan de acción Con Diferentes Productos naturales Y bueno Eso Conjuntamente con la dieta Y con El cariño que estamos dando Está ayudando a mi papá A aliviar Ciertos síntomas El sufrimiento Por supuesto De momento ya ha mejorado bastante No tiene tantas flemas Y eso es un buen síntoma Tiene más fuerza Más ánimo Porque en el hospital Le estaban atiburrando A medicinas Que ya sabemos Son completamente sintéticas Y bueno También me gustaría hablar De cómo leer Los procesos De la vida Para interpretar nosotros En qué punto estamos O Cuál es La acción Más completa Que debemos tomar Ha habido varias personas Que Me han comentado Cómo protegernos De ciertas Situaciones negativas O cómo evitar accidentes Incluso una persona Me preguntó Por qué Cierto proyecto Que ha puesto en marcha Para ejercer su profesión De terapeuta Pues No Está saliendo Como ella quería Porque se está retrasando La administración Del lugar Con procesos De bancos Abogados Y bueno Todo eso hay que tenerlo en cuenta Porque ocurre Muchas veces No nos damos cuenta De que estamos En un universo Lleno de ciclos Que tiene sus principios Y que hay que respetarlos Si bien es verdad Que cuando estamos conectados Al tejido de vida universal Nosotros podemos ordenar Y lo que necesitamos Nos lleva Pero también tenemos que Plantar A su debido momento Debemos Obrar No solo para nosotros Sino también Para los demás Aquello que hagamos Tiene que estar en sintonía Con Nuestra misión Universal Que es ayudar A los demás A conectarse Al largo de la vida Y bueno Cuando nosotros Realizamos Una labor Para un Proceso Colectivo El universo Nos ayuda Mucho más Si nos centramos Solo en nosotros mismos Las cosas Se pueden estancar Porque no estamos En ese flujo De vida universal La sabia Tiene que fluir A diversos Lugares No solo a nosotros mismos Y bueno En ese sentido Voy a comentar Diversas experiencias Que he tenido Justo El día anterior A la caída En el papá Yo me fui a pesar A la báscula Que está en su cuarto De hecho Y me impactó Ver 66,6 Gramos Y esto Me sorprendió Porque es 666 El número de la bestia Que es también El número del hombre Hay el significado El que tenga sabiduría Como dice el libro Del apocalipsis Y bueno Me volví a pesar En ese mismo instante Y dio 67,8 Volví a repetir La operación 67,8 Entonces ahí Caí Que podía haber Una suerte De mensaje armónico De la Matrix Por así decirlo Y me puse A recapacitar Porque el 666 Tiene que ver Con la tensión material Cuando uno está experimentando Un proceso De ansiedad Quizás O De confiar demasiado En algo material Y es verdad Que Justamente ese día Pues yo había estado Comiendo un poquito más De la cuenta Por el proceso de ansiedad Que estaba experimentando Cuidar a una persona Que está perdiendo facultades Y que Tú ves Que está sufriendo Pues no es fácil Y te influye En cierto modo Entonces es verdad Que Estuve comiendo Un poco más de la cuenta Por la ansiedad Es algo Recurrente En mí Como ya os comenté Hace tiempo Pues tuve problemas Con la comida emocional Y si bien es cierto Que ya no es Tanto como antes De vez en cuando Sí que tengo Una inclinación Comer incluso Pues cosas que no me convienen Y Yo caí en la cuenta De que ese 666 Se Podía estar viviendo Esa ansiedad A esa Dieta un poco desbalanceada Que estaba llevando Pero algo más La necesidad de Soltar Ciertos Apegos A El pasado El 18 Tiene que ver Con la luna Con lo magnético Lo que nos apega A la tierra Y 1 más 8 Es 9 Por tanto El 9 tiene que ver Con la experiencia Con sacar toda la luz El universo Por así decirlo Me estaba diciendo Tienes que sacar Toda tu luz Toda tu experiencia Ya tienes Un bagaje Para comprender Que Necesitas encauzar esto De manera más armoniosa Y bueno pues Comencé a meditarlo Pero justo El día siguiente Por la noche Fui a chequear A mi papá Que ya estaba en cama Y bueno Todo Estaba Normal Si que es verdad Que le di una posición Un tanto Diagonal Pero bueno Mi papá A veces duerme así Y le dije ¿Necesitas algo? Y me dijo No Porque estaba Con la luz encendida Así que bueno Pues me volví al cuarto Y cuando me puse a trabajar Momentos después Recibí una serie De pensamientos Papá se puede caer Un día de estos Hay que tener cuidado Estar de más Al tanto Y en esos momentos Comencé a ver Una serie de ríos Que se estará levantando Para ir al baño Seguí trabajando Y nada Al poco Oí un golpazo Bueno Me levanté Fui corriendo Y evidentemente Pues estaba en el suelo Gritando de dolor Y Pensé Después Si lo podía haber evitado Si esos pensamientos Quizás eran Una intuición Quizás Pero El caso es que ocurrió Y momentos Después De Acontecer el accidente Pues yo envié Un mensaje A mi hermana Y el número Que vi En el reloj Del móvil Era Tres de la madrugada Treinta y tres minutos Tres, tres, tres Y como ya he comentado En otros vídeos Muchas veces Cuando vemos Estas secuencias Tienen un significado Muy concreto El tres Es un número De unir Opuestos Es un número De relación familiar De apoyo De amor De fertilidad Por tanto Tres, tres, tres Es eso al máximo Mi padre Necesita mucha ayuda Y lo curioso Es que Momentos después Concretamente Un poco más De una hora después A las cuatro Y cuarenta y cuatro Yo volví a mirar El móvil Por un mensaje Que recibí Y me quedé impactado El cuatro 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 Justo el siguiente En la secuencia Como ya he comentado El cuatro Tiene que ver Con la materia Con los cuatro pilares La estabilidad Pero también Con el trabajo Con la necesidad De responsabilizarnos De asumir El mando En cierta situación También tiene que ver Con la ayuda Angélica La ayuda de mensajeros Tiene que ver Con elevarse Desde donde estamos Tomando responsabilidad Por medio de un trabajo Y un sacrificio importante Entonces yo sabía Que se había iniciado Un proceso duro No sabía Que mi padre Se había roto las costillas Ni que tenía Dos vértebras rotas Ni tampoco Que tenía Pues unas afecciones Tan graves Si bien es cierto Que intuía Que algo de eso Podía haber Y claro En esa situación Pues yo me fui mentalizando Me fui Interiorizando Por así decirlo Concentrándome Cuando algo de esto ocurre Es siempre Focalizo Completamente Todas mis facultades Y he de decir Que en muchos de estos momentos De presión Trabajo incluso Con más precisión Y con más concentración Por así decirlo Mi ser de luz Se activa De modo más intenso Por la actitud Que adopto Y cuando necesito ayuda Pues sé que va a estar ahí Y como decía el maestro Mi gracia Y mi fuerza Se hacen manifiestas En vuestra debilidad Porque digamos que El maestro Nuestro verdadero ser Está destinado a manifestarse En aquellos puntos Donde nos sentimos Más vulnerables Y evidentemente Todo eso lo podemos ver Reflejado En el mundo externo No quiere decir Que tengamos que estar Obsesionados Con mensajes numéricos O con cualquier otro tipo De indicio Simplemente Son pistas Podemos leer el universo Porque nos ha sido Dada esa facultad Y todo es armonía Todo es vibración Por tanto Todo tiene unos ciclos Que puede interpretar Nuestra mente profunda De modo que Cuando veáis Cierta secuencia De ese tipo Podéis meditarlo Recordad que hice un vídeo Sobre eso Hace tiempo Dejaré por ahí el link Y También es posible Pues Protegernos De ciertos accidentes Evidentemente Y De ciertas condiciones Yo por ejemplo Ahora Todas las noches Cuando mi papá Está dormido Como yo duermo Junto a él En su cama Para tenerlo Más vigilado Pues Me siento Con las piernas cruzadas Y Me concentro En el interior Comienzo A reunir energía Visualizo Incluso El nombre del Mesías En hebreo Sobre mí Porque tiene Un significado concreto No son letras En realidad son energías La yud Es la cabeza La semilla De la luz Del padre de luces Lo que es La hei De yaoshua Es La ayuda Divina De la luz Que viene A nuestro encuentro Conectando Fiel y tierra La bat Es el conector Precisamente Sobre todo Las seis Sefirot De la luz De la vida La shin Es el fuego La vitalidad curativa Y la aim Es el ojo universal La conciencia universal Por tanto Todo esto Lo contemplo Dentro de mí mismo Y también Lo que hago Es canalizar La luz Por la mano izquierda Que recibo Y comienzo A manifestarla Por la derecha Y la empongo En alguna zona En mi papá Las costillas O el pecho Luego las junto Las manos También Hago una imposición Eso puede Ayudar a aliviar dolores A incrementar El magnetismo Curativo De la persona Entonces Todo eso Hay que tenerlo En cuenta Como Posibilidades Que nosotros Tenemos ahí O sea Que no son Cosas que Tengamos que aprender De Una escuela Son Capacidades Innatas Por ejemplo Se sabe Que las manos Tienen capacidad Para almacenar Energía Y Hay algunas personas Que tenemos Ese don De magnetismo Las personas Por ejemplo Que han nacido El día 14 Tienen mucho Más don Incluso las que tienen Un 28 Porque es Dos veces 14 Y esto se sabe Por ejemplo En ciertas terapias En el estudio Base 22 Del cual ya os he hablado Que también Expliqué En el otro canal Vital en armonía Pues Ahí las personas Que tienen El 14 En Algún punto De su estructura Armónica Pueden tener Facultades Energéticas En las manos Y esto Evidentemente Puede Servir como imposición Esto lo hacían De los apóstoles La expresión Del Espíritu Santo A través de las manos Es muy conocida Porque es una energía Curativa Es una energía Que tiene que ver Con el amor Y el amor sana Cuanto más tengas Más puedes transmitir Y se puede transmitir De mente a mente De corazón a corazón De cuerpo a cuerpo Porque opera En todos los niveles Por eso tenemos Que tener una mente limpia Un corazón limpio Y un cuerpo sereno Un cuerpo Carente de ansiedad La serenidad Para mí Es un modo De acceder A la energía curativa Que utilizo con mi papá También le estamos ayudando Con un tratamiento natural Que nos recomendó Un homeópata Bastante conocido De aquí de España Curiosamente También nos envió Un regalo Que Se llama Ojo de Buey Es una semilla Que Este homeópata Descubrió En el Mato Gros En el Brasil Y es Digamos algo Que puede ayudar Yo confío También En lo que es La energía De La naturaleza Según él Lo descubrió Viendo a los indígenas Que llevaban colgadas Estas semillas Y preguntando A un Misionero Le dijo Que Según ellos Tiene propiedades Curativas Incluso protectoras Contra lo que es El mal de ojo Energías Negativas Y cuando Este homeópata Se lo llevó El ojo de Buey A España Lo llevó A Barcelona Para Realizar un estudio Con la cámara Kirlian Que Fotografía El aura Como sabréis Quizás Y el caso Es que Se produjo Un destello De luz Increíble Hizo estallar De luz A la cámara Lo igual Quiere decir Que la semilla Tiene mucha energía Y esto Evidentemente Puede ayudar A una persona Que está experimentando Procesos de debilidad De hecho Hay testimonios De curación Nos envió Una carta Con testimonios Gente que se ha curado De dolores De Rehumada Del corazón Y curiosamente Cuando Dejaban de tener El ojo de Buey Cerca Los dolores Volvían Lo cual Quiere decir Que algo hay Esto no es una cuestión De Creer O Tener una idea Supersticiosa Sobre un objeto Sino que realmente Hay ahí Una energía Que facilita La Reabsorción De ciertas Energías Magnéticas Revitalizantes Que puedan ayudar A la solución Esto no quiere decir Que debamos Depositar Toda nuestra Confianza En lo material Porque eso es Caer En un desequilibrio Tiene que haber Un equilibrio De cielo y tierra Y nuestro ser Precisamente es El cielo Que viene a la tierra Porque viene a habitar Un cuerpo físico Y entrar en contacto Con las personas Para establecer Un vínculo De vida Por tanto Lo que más Ayuda a sanar Es la conexión Con el flujo De vida universal De amor y vida Que las plantas Pueden ayudar Evidentemente Que una semilla Puede contribuir A paliar dolores No lo dudo Mi papá confía En eso también Por eso cuando Se lo di Y se lo expliqué No hacía más Que tenerlo en la mano El objeto La semilla Y Le puse El ojo de buey Incluso con un colgante Para que lo lleve Encima Esto Digamos que también Tiene un efecto Psicológico Lo que llaman Efecto placebo Es el efecto De la mente Sobre el cuerpo El problema es que Ahora mi papá Pues como tiene Las facultades cognitivas Deterioradas No puede acceder Genialmente Conscientemente A ese nivel Más Inconsciente Pero sí que podemos Transmitirle amor Transmitirle Serenidad Ciertos gestos Lo dicen todo Porque el lenguaje Del alma Es silencioso O se puede expresar También con cierta Armonía Cierta música Por eso yo también Le pongo música A mi papá D.V. Es que tenemos ahí Bar Noffler Lo que más le gusta Hoy me pidió Un D.V. de Mark Noffler Y Emily U. Harris Que es una cantante country Que Hice un concierto muy bueno Mark Noffler Y me lo pidió Entonces Lo estuvimos escuchando Eso le Anima Y puede Contribuir evidentemente A bajar Los niveles de dolor De molestias Desde que llegó a casa Mi padre está Con más fuerza Tiene menos flemas Porque la dieta Que utilizamos Es antiinflamatoria Y poco mucosa Hemos sacado Lo que son harinas Incluso sacamos La patata Para disminuir Los hongos En su cuerpo Y bueno Esto Está Teniendo efecto Yo lo veo Es algo que No es una teoría Como me decía Una médica Que Pertenecía A cuidados paliativos Y yo le comenté Que nosotros Estábamos utilizando Un trocamiento alternativo Y ella decía Bueno Es que eso son teorías Es que Hay que Utilizar Medicinas Para aliviar dolor Y bueno No quiere decir Que no utilicemos Un paracetamol De vez en cuando O algo incluso más fuerte Si lo requiere Pero En principio Cuando no se queja O no pide Algo así No consideramos Esa posibilidad Y siempre vamos A tener en cuenta Que hay que facilitar Pues Cierta Tranquilidad Cierta depuración Si saturamos Al cuerpo Con medicinas No naturales Esto puede crear Estrés fisiológico Y eso no Contribuye A la sanación O no contribuye A la disminución Del dolor Da igual que una persona Esté Experimentando Sus últimos Trayectos de vida O su último proceso Lo importante es Que el proceso Sea suave Y lo más natural Posible Entonces ¿Cómo protegernos Contra Una situación Dramática O contra Energías Negativas? Pues incrementando Nuestra confianza En la vida Incrementando Nuestra confianza En el ser de luz Que mora adentro Confiando En que la ayuda Nos va a llegar Cuando la necesitamos Y que Antes de que nosotros Pidamos ayuda Si estamos conectados La ayuda Ya está ahí Porque Hay inteligencias Que van por delante Nosotros muchas veces Vivimos el golpazo El accidente Y nos vemos En la situación Difícil Muchas veces Porque no prestamos Atención A los signos De la vida Entonces Hay que también Aprender A leer Los ciclos Por ejemplo Este año 2022 Es muy bueno Para cultivar El amor familiar El apoyo Cultivar el hogar Cambiarse de hogar Nosotros estamos tratando De irnos a un lugar Donde podamos estar Los cuatro juntos Mi hermana Su marido Mi papá y yo Para poder Apoyarle Con más facilidad Y está el proceso En marcha Es una buena época Para eso Lo que se necesite Va a llegar Yo siempre confío En eso Siempre que he necesitado Algo El universo Me lo ha dado Nunca me lo ha denegado Así que es verdad Que Por cabezonería En muchas circunstancias He bloqueado el proceso Pero porque Digamos Estaba en bucles En Falta de comprensión En estancamientos Que fui superando Poco a poco Y es importante También Aprender a Contactar Con aquella fuente De comprensión En nosotros Para que nos vaya Guiando Poco a poco A lo que necesitamos Porque la información La luz Que más nos va a ayudar Va a estar ahí Cuando estemos Alineados Con la salida Así que bueno No quiero hacer El vídeo Más extenso Muchas gracias Por estar ahí Escuchando Seguir apoyando El canal Por favor Ya sabéis que hay otro Que se llama Habital en armonía Y bueno Tengo en mente Expandir Todo esto Hablar De ciertas cosas De las que no he hablado Todavía Presentar Algo que tengo en mente Y bueno Mientras tanto Sigamos armonizando Mente, corazón y cuerpo Para poder expresar El amor sin límites La vida no fragmentada La conciencia integral Y la serenidad dichosa La infinita Serena Sin límites Tra Hin给 Gracias.